Con la participación de más de 70 productores de aguacate de diferentes distritos de Pérez Celedón, se desarrolló un día de campo coordinado por la Agencia de Extensión Agropecuaria de San Ciro el General. Con el apoyo de la empresa privada, se impartieron temas relacionados con el manejo del cultivo y al final se compartió un almuerzo. Además, se pretendía desarrollar una fórmula de fertilizante que responda a las necesidades nutricionales de este cultivo en la zona, tanto arriba de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, con variedad Haas principalmente, como para altitudes menores con otras variedades. Para esto se iniciaría con la toma de muestras en los distintos sectores próximamente. Después de realizar una serie de talleres de capacitación en distintos temas en la comunidad de La Piedra de Rivas y el Jardín de Páramo, se finalizó con este día de campo en una finca ubicada en Cajón, con la colaboración de su administrador, involucrando a productores de zona media que han establecido variedades apropiadas para esas altitudes. Sumado a ello, se dio información técnica sobre el manejo en general para aguacate. Se concluyó con la formación de un grupo de trabajo representante de sus productores, el cual con apoyo de la institución iniciará gestiones que permitan la formación de una organización que a futuro pueda atender los intereses relacionados con la actividad aguacatera y familias productoras que estén dispuestas a ser parte de la propuesta. Gracias por ver el video.